¿Qué onda gente? Espero estar muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat. Vamos a hablar más de Mortal Kombat 11, de nueva información que ha salido a la luz de este juego. Ojo, todo lo que voy a hablar en este video no está al 100% confirmado, pero es lo más probable que pase. Ya que un portal llamado Test Your Might publicó toda esta información, ¿no? Y lo más probable es que esto sí sea verdad. Digo, aunque no estemos ante una información totalmente confirmada, se ve bastante bien, se ve bastante creíble, ya que lo que habla no es descabellado. Y es acerca de lo que sería el roster principal del juego, es decir, el roster que vamos a tener cuando recién sale el juego. Además de los personajes que vamos a ver en los primeros DLCs, es decir, los primeros 6 personajes que vamos a ver como DLCs. Que esto se está bastante bien, sinceramente los personajes DLCs se ven que van a ser buenísimos, porque son tanto nombres, pues nuevos, como nombres que ya conocemos. Al igual que el roster principal, con nombres nuevos y nombres que ya conocemos, que se ve bastante, bastante bien. Entonces sí, voy a empezar con esto, les voy a decir el roster que supuestamente va a traer principal, los DLCs, además de un modo de juego que lo más probable es que vuelva. Muy bien, la publicación en este portal llamado Test Your Might, como les digo, habla del roster principal, habla de los primeros personajes DLCs y de un modo de juego. El roster principal del que se habla que va a venir dentro del juego cuando lo compremos es Scorpion y Sub-Zero, ¿no? Tienen que estar, eso ya lo sabemos que siempre van a estar, no podemos pensar en que no estén en Mortal Kombat. De ahí Raiden, Lukang, Kitana, Jade, que todo el mundo quiere que regrese Jade, así que esperemos que sí regrese. Rain, Sonya Blade, Johnny Cage, Noob Saibot, que también es un personaje que todo el mundo quiere de vuelta. Es Smoke, pero solamente dice Smoke, no dice Cyber Smoke, así que probablemente ya veamos de nuevo a Smoke Ninja. Y veamos una versión, pues, retornada de él, ¿no? Cyrax, Sindel, Reptile, Goro, Shansung, Kung Lao, Fu Jin, que personalmente a mí me encanta que esté Fu Jin. Fu Jin es un personaje que me gusta bastante. Bo Raicho, Frost, por favor, que esté Frost, es lo único que pido. Kenshi, Daegon, Kotal Kahn, Erron Black, Cassie Kitch, Jackie Briggs, Takida y Kung Jin, que son los jóvenes. Y de aquí empiezan nuevos personajes. Daideric, Reina, Geras, Kronika y, pues, Shao Kahn, que él no es nuevo, como personaje que te da al reservar el juego, ¿no? Entonces, sí, estos son los posibles personajes que vengan en el roster principal de Mortal Kombat 11. Y esos son el roster principal que posiblemente venga cuando salga el juego, ¿no? Son 33 personajes, 32, y Shao Kahn, que va a ser el personaje de reserva, el primer personaje DLC, como quien dice que va a salir. Entonces, sí, muchos de estos personajes sabemos que van a venir porque siempre están en el juego, como Scorpion, Raiden, Kitana, Luken, etcétera, etcétera, ¿no? Y además de que son personajes que son importantes en la historia. Otros no sabemos si se iban a venir o no, y los nuevos no sabemos si van a ser esos. Como les digo, esta es información que no está confirmada, pero, pues, lo más probable es que sea este, ya que se habló que este va a ser el roster, ¿no? En fin, ahora vamos a hablar de los personajes que van a ser los primeros seis DLCs de lo que sería Mortal Kombat 11. El primero sería Ermac, de ahí le seguiría Lee May, que sinceramente a mí me gustaría más que Ermac viniera desde el principio, pero si es como DLC, bueno, no importa, mientras tengamos a Ermac. Lee May, Nightwolf, Nimbus, que este sería un nuevo personaje, Michael Myers y Pennywise. Así es, Michael Myers y Pennywise serían los personajes invitados y ya de los cuatro de Mortal Kombat que serían Ermac, Lee May, Nightwolf y Nimbus. Entonces, sí, se ve bastante prometedor estos primeros seis personajes. Ermac a mí me encanta, Lee May es buen personaje, Nightwolf es bueno también, Nimbus, pues, es cuestión de conocerlo. Y Michael Myers y Pennywise son dos personajes que la comunidad ha pedido muchísimo dentro del juego. Y ahora vamos a hablar de tres cosas. Primero que nada, la antagonista del juego, es decir, pues, la villana de lo que sería el juego que va a ser Crónica, el personaje del que hablé en el roster, que se supone que es la diosa del tiempo, así que lo más probable es que sea el personaje que vimos en el trailer sosteniendo lo que sería el reloj de arena, ¿no? Se supone que ella va a tratar de eliminar múltiples líneas temporales como está ahorita Mortal Kombat. También, ya ella va a ser, se supone, la antagonista del juego, ¿no? Y ahora vamos a hablar de algo que va a pasar en lo que es el juego. Y es que los rayos X, los X-rays, no van a ser propiamente un movimiento que vamos a hacer en el juego como siempre lo ha sido, sino va a ser algo que va a estar aleatorio en algún personaje y nosotros lo vamos a usar cuando lo tengamos, ¿no? No va a ser algo que carguemos, sino que nos lo va a dar el juego aleatoriamente, que a mí personalmente eso no me agrada porque, pues, no sé, no sé, no me parece bien. En fin, es eso. También es que supuestamente sí van a regresar las peleas de parejas, es decir, los dos contra dos. A mí sí me gustaban, hay personas que me han dicho que lo quisieran de vuelta, no sé si toda la comunidad quisiera las peleas dos contra dos de vuelta, pero personalmente no se me hacían malas, ¿no? Entonces, sí, está bastante, bastante bien. Y esa es toda la información de la que se habla en este post del portal Test Your Might. Como les dije desde el principio, nada de esto está al 100 confirmado, ya que NetherRealm Studios no ha hablado de nada de esta información, pero se ve bastante bien. En fin, hasta que NetherRealm no nos hable del roster principal, no nos hable de los DLCs, no nos hable de los modos de juego, pues no podemos decir que esto sea totalmente verídico, no podemos confirmar esta información al 100%, pero es información que se ve bastante probable, bastante real, la verdad, ya que el roster no es algo exagerado, no es algo que no pueda pasar, al igual que los DLCs, ¿no? Entonces, pues lo más probable es que sí veamos todo esto cuando salga ya Mortal Kombat 11. De igual manera, al final, luego este tipo de post, este tipo de información acaba siendo, pues, falsa, y al final de cuando sale el juego, vemos otra cosa totalmente diferente, ¿no? En fin, como les digo, nada de esto está confirmado. Esperemos cuando NetherRealm Studios hable de todo esto, pues sí sea verdad y no nos hagamos ilusiones de ciertos personajes y todo, y de modos de juego y así. En fin, espero les haya gustado el video. Pueden comentar aquí abajo lo que ustedes quieran de respecto a esto, si les gusta el roster, si no les gusta, si les gustan los DLCs, si no les gustan, qué les gustaría ver ustedes, qué modos de juego les gustaría ver, porque como dice aquí, probablemente regrese el 2 contra 2, qué personajes del roster principal les gustaría ver también, y todo esto, ¿no? En fin, si quieren ver más contenido mío, me pueden seguir en las redes sociales que están aquí en la descripción. Si quieren comunicar conmigo en las redes sociales o en los comentarios, lo pueden hacer. Y si quieren ver más contenido mío, me pueden seguir en twitch.tv o nazilfeji. También si quieren estar enterados de todas las noticias de Mortal Kombat 11, suscríbanse al canal, ya que las estaré subiendo apenas vayan saliendo. Noticias, novedades y todo lo que vaya sacando NetherRealm Studios también del juego. En fin, nos vemos en otro video. Adiós. 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 Adiós.